Uno de los comediantes más conocidos en México está pasando por una situación legal que pudiera afectar su carrera profesional, ya que enfrenta algunos problemas legales. Esta situación se dio gracias a las palabras de una joven mexicana que lo acusó de supuesto abuso en contra de ella. Se trata del cómico José Alberto Flores, mejor conocido como el payaso Chuponcito, quien está a punto de enfrentar una situación legal tras ser acusado por abuso sexual. El caso de su ex-manager, Carla Oaxaca. La mujer habló ante los medios de comunicación donde inmediatamente acusó al payaso Chuponcito de abuso sexual. Esta se suma a otra de sus ex-compañeras de trabajo, quien también rompió el silencio. Ante esta situación, el cómico enfrentará un juicio para conocer qué sucederá con él. Cabe recordar que este caso inició en el año 2020, cuando se dio a conocer la primera denuncia en contra del mexicano, ahora durante una entrevista en el programa de Ventaneando, donde Carla Oaxaca habló y rompió el silencio sobre el supuesto abuso que sufrió por parte del payaso más popular de México.